En este video voy a comentar 7 problemas que solo las personas inteligentes suelen tener, porque cualquier habilidad necesita de un equilibrio. Y es por eso que la inteligencia no es solo ventajas, también hay desventajas relacionadas con esta característica. ¿Quieres saber más sobre estos problemas e incluso analizar si te identificas con ellos? Entonces vamos a empezar. Número 1. Analizan demasiado las situaciones. Las personas inteligentes, por ser más conscientes de todo, analizan las oportunidades posibles de un evento o situación. Pero al mismo tiempo, muchas personas inteligentes son indecisas, son indecisos, porque piensan demasiado antes de tomar una decisión. Intentan examinar los problemas desde todos los ángulos posibles. Quieren prepararse para cualquier eventualidad y adelantarse a todos los obstáculos posibles. Y consecuentemente, pasan demasiado tiempo pensando y no lo suficiente haciendo. Y para solucionar este problema, es necesario controlar esa exageración. Por lo tanto, en ciertas ocasiones, aunque haya posibilidades de salir mal, simplemente no hay que preocuparse y seguir adelante, sin miedo a lo que pueda pasar. Ya que si usas tu inteligencia todo el tiempo para reflexionar exageradamente, te retrasarás en esas observaciones innecesarias. Número 2. Se aburren fácilmente. Las grandes mentes discuten ideas. Las mentes medianas discuten acontecimientos. Y las mentes pequeñas discuten personas. ¿Ya has oído este dicho popular? Bueno, así es. Las personas inteligentes no se sienten atraídas por lo que consideran cosas pequeñas. Y sin importancia, hablar del vecino o hablar de cosas triviales no es algo que consideren relevante. En cambio, prefieren hablar de ideas, conceptos o cualquier otra cosa relacionada con el arte y la ciencia. Y no es arrogancia. Simplemente, no pueden evitar pensar de una forma profunda y abstracta. Lo que significa que hablar de trivialidades les parece una pérdida de tiempo y les aburre mucho. Número 3. Mente sobrecargada. Los pensamientos, los recuerdos, las conexiones neurales y el uso continuo de la mente puede ser un problema. Lo cierto es que la conciencia de una persona inteligente es turbulenta, con varias y variadas cosas sucediendo en su mente. Y esto, en consecuencia, se traduce en un mayor gasto de energía. Precisamente, a causa de esta actividad neural constante. Por eso, quien es inteligente suele sentir agotamiento, sobre todo al final del día, por lo mucho que utiliza su conciencia. Por no hablar de los dolores de cabeza, el estrés, entre otros síntomas de este uso. Es como una carrera. Si corres durante mucho tiempo, empiezan a aparecer los dolores. Y cada vez te cansas más, por la falta de energía. Lo mismo ocurre con nuestro cerebro. En este sentido, para quienes tienen este problema, es necesario descansar cuando se está al límite. Dejar de hacer todo lo que se está haciendo y descansar. Y simplemente relajar la mente. Otra cosa que ayuda es el famoso entretenimiento. Ver una película, jugar un juego simple, ver una serie. Estas cosas te distraen y te relajan. Número 4. Ego inflado. Alguien que es muy inteligente, está acostumbrado a observar la gente que le rodea. Y cuando se da cuenta que sus habilidades son superiores, hasta el punto de obtener mejores calificaciones, o tener más facilidad para lograr las cosas, e incluso aprovechar más oportunidades que los demás. Si no trabaja con humildad, puede aumentar y mucho. Es decir, al considerarse superior a los demás, la persona comienza a tener un ego inflado. Lo que seguramente será un gran problema más adelante. Después de todo, si se considera superior, se esforzará menos, e incluso puede menospreciar a los demás. Es como la famosa historia de la tortuga y la liebre. La liebre cree que es demasiado rápida, y simplemente se duerme en la mitad de la carrera, porque piensa que la tortuga nunca la alcanzaría. Sin embargo, sabemos cómo termina esta historia. Así que si eres inteligente, solo porque sabes responder más preguntas que los demás, o si te manejas muy bien solo, no debes creerte ser superior a nadie. Ni pensar que no necesitas aprender nada más, porque hasta la más lenta de las tortugas puede ganarte, si decides cegarte por tu ego. Número 5. Aislamiento social. Es cierto que las personas inteligentes disfrutan de su propia compañía, pero también sería correcto decir que las personas inteligentes tienen cierta dificultad para relacionarse con la mayoría. Después de todo, mientras que muchos dedican su vida a contar chismes y hablar de trivialidades, los que son inteligentes buscan una conversación más profunda y significativa, y esto es muy raro en los días de hoy. En este caso, naturalmente, el que tiene una conciencia más elevada, termina aislándose más que los individuos que no evolucionan sus mentes. Sin embargo, ya hablamos aquí en el canal, que aislarse en ciertos periodos de la vida no es nada grave, al contrario, es un beneficio por tener más tiempo y menos distracciones. Pero si la persona inteligente se excede, entonces sí tendremos un problema, porque si no puede adaptarse a la mediocridad de los demás, entonces se quedará atrapado en un entorno solitario, que le privará de innumerables oportunidades y experiencias. Será como una prisión, que él mismo creará por no relacionarse con los demás. Para que esto se solucione, es necesario adaptarse a las conversaciones y actitudes fútiles de los demás, incluso porque la mediocridad ha estado presente aquí en el mundo durante siglos. Número 6. Tienen cuidado con las palabras. ¿Te consideras una persona reservada o muy seria? Bueno, muchas personas inteligentes tienden a pensar más y hablar menos. Esto significa que si deciden compartir alguna información o idea, probablemente lo harán de una forma racional y lógica, con palabras y conclusiones bien elegidas, y pueden parecer pedantes por ello, pero es simplemente su forma de razonar. Número 7. Ver lo que los otros no pueden ver. Esto puede considerarse un don y también una maldición, y es que en muchos casos, ver lo que nadie ve es una chance de aprovechar una oportunidad que nadie o pocos aprovecharon. En consecuencia, enriquecen o incluso se desarrollan mucho mentalmente gracias a ello. Pero a veces, entender y conocer ciertas cosas puede ser muy incómodo, incluso doloroso. Y creo que esto explica porque la mayoría de las personas que son muy felices no son tan inteligentes. Los que son inteligentes saben que el mundo no es una maravilla. Conocen los problemas y los obstáculos de la humanidad. Incluso entienden lo podrida que está la política y todo lo demás. Además, la persona inteligente se da cuenta de que muchas de las cosas que las personas aman y en las que cree no son nada más que ilusiones. Entonces, esa es su maldición, visualizar lo que pocos visualizan. Y de hecho, eso es lo que dice en el libro de Eclesiastes. Quien aumenta sus conocimientos, aumenta su sufrimiento. Y para contribuir aún más con tu desarrollo personal, te quiero recomendar la plataforma Audible de Amazon. Voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Con ese link, puedes elegir el audiolibro que quieras, completamente gratis. Personalmente, creo que los libros tienen el poder de cambiar las personas y el mundo para mejor. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Y no olvides de activar la campanita para siempre ser notificado de nuevos videos. Y claro, deja tu like y tu comentario. Nos vemos en el próximo video.